Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 14 de octubre. Empezamos a grabar a las 5 de la tarde, hora española, 11 del mediodía, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos ahora las bolsas europeas con subidas y eso que es un sector predominante, que es el sector de lujo, pues lo está pasando mal, con Luis Butón cayendo un 1,93%. Es el único sector que baja de una manera importante, con mucha diferencia. ¿Motivo? Pues los malos datos macro chinos. Hemos tenido un dato de exportaciones interanuales en China de más 2,4%, muy muy lejos de lo que se esperaba, que era un más 6%, y el dato ha quedado más 2,4%, les recuerdo. Y el de importaciones también ha quedado peor de lo esperado, más 0,3%, cuando se esperaba más 0,8%. Esto ha afectado a este sector relacionado con China, pero el mercado va empezando a olvidar todos estos movimientos muy violentos en China y se está centrando en sus propios asuntos. Y así pues en Europa tenemos también otro sector muy dependiente de China, materiales básicos que baja 0,52%, pero luego tenemos utilities con una subida del 1,08%, cuidados de la salud más 0,58%, industriales más 0,68%, telecos más 0,82%. Como vemos los defensivos en parte lo han hecho bastante bien hoy en Europa. Igualmente automoción, que también depende en parte de China, pero en otra parte no, con una subida de 0,75%. Wall Street fuerte, fuerte. Está bastante difícil de parar y más desde que el spot ha superado la resistencia a 5.800, ahora mismo está más de 50 puntos por encima, pues esa zona de soporte es fundamental. Mientras no pierda el spot el 5.800, esto está en subida libre y además sin resistencias claras por arriba. Yo no veo ninguna resistencia hasta por lo menos los 6.000, donde tenemos el número redondo y ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Por ejemplo, pongamos un gráfico de meses para recordar qué pasó en la anterior ocasión en la que se aproximó a un número redondo que fue 5.000. Bueno, pues llegó en el mes de agosto del 2021, llegó a tocar prácticamente 4.940, muy cerca, dos meses, tres meses, aquí parecía que se escapaba, llegó a 5.146, pero no, pero no, pero no. Total, que aunque tuvo alguna incursión, algo más arriba hasta 5.184 llegó, al final ese número redondo 5.000 se le resistió al mercado pues hasta principios del 2024, donde ya lo consiguió pasar. Estuvo dos años y medio atrancado en ese entorno y sobre todo en primer toque, como vemos, le costó mucho pasar. Estuvo tres meses tanteando. No siempre llega a tocar el 5.000, el 6.000 y ahí le sale el papelón. Observen que en la ocasión anterior se quedó el primer mes a unos 60 puntos, el segundo mes a unos 50, el tercer mes lo llegó a sobrepasar por 8 o 9 puntos, tres meses atrancado, pero a veces se queda a una cierta distancia, es decir, que ya entre el 5.950, 6.000, estoy hablando del futuro, ahí suele haber problemas. A nivel del spot, la historia es diferente, porque a fin de cuentas, donde se está negociando en los futuros, el spot tuvo una llegada, o sea, no consiguió llegar en esa época, en diciembre del 2021, se quedó bastante más lejos, casi a 200 puntos, y ya la primera incursión que hizo realmente sobre el 5.000 fue en enero del 2024, se pasó un mes tanteando y al segundo mes sí que lo consiguió pasar. Para mí, con la llegada del futuro, o sea, del futuro, mejor dicho, ya sería suficiente. Bueno, hemos visto un poco la historia, seguimos repasando, el DAX sube 0,63%, el Eurostox 50, 0,62%, el Stock 600, el índice amplio 0,43%, el IBEX 35,0,92%, en divisas destacan los cruces con el yen, el yen está flojo hoy, Euro-yen sube 0,27%, dólar-yen sube 0,45%, atención al Bitcoin, que está subiendo con toda su alma, más 4,86% hasta 65.905, y tras muchos días enganchado en el entorno de la media de 200, parece que está intentando pasarla en serio. El cruce del dólar-yen se sigue moviendo en las cercanías de la media de 50 con una bajada de 0,22% para el euro en el 1,0944. Los bonos americanos están bajando, los bonos no, los futuros, sobre bonos americanos están bajando mucho, poco fiable lo que está pasando hoy, atención al volumen, es muy bajo, está muy por debajo de lo normal, y es que hay que recordar que los bonos contados hoy están cerrados por el día de Colón. No obstante, parece que continúa la tendencia negativa y ojo porque se están inquietando soportes. Aquí lo vemos, el futuro está otra vez intentando atacar la media de 200, que de momento resiste, es el segundo ataque, no consigue rebotar con fuerza, vamos a ver qué sucede. No ha habido datos macro que perjudiquen a los bonos hoy precisamente y las declaraciones de miembros de la Reserva Federal importantes pues se circunscriben a lo que ha dicho Kaskari, que ha dicho que ve apropiado que se vuelvan a bajar los tipos de interés de una manera modesta, es decir, que no ve problemas para bajar en noviembre. Igualmente, los futuros sobrefondos federales descuentan dos bajadas de tipos de 25 puntos básicos este año y dos, tres bajadas más en el primer semestre del año 2025. Es decir, que en esta ocasión el mercado y la Reserva Federal sí que van al unísono y están descontando lo mismo, pero los bonos pues siguen muy presionados por todas estas historias de que si no va a haber aterrizaje, también muy presionados porque se está emitiendo mucho papel, que eso también lo olvidamos a veces, complica la vida a las emisiones que ya están en curso. El Bund alemán está mucho mejor con subidas ligeras, tengan en cuenta que esta semana también hay reunión del Banco Central Europeo y se espera una bajada de 25 puntos básicos. La bajada de 25 puntos básicos se descuenta al 85% en este momento por los derivados monetarios en noviembre. Hay varios valores que están ayudando especialmente al SP500 y al Nasdaq. Hoy no se está subiendo con amplitud. Estos días anteriores sí lo hacía el mercado, pero hoy no. Como pueden ver, el Russell se queda atrás y el RSP de igual ponderación, pues aunque sube, sube bastante menos que el SP500 normal, en concreto 0,30%. En el Nise están bajando más valores que subiendo. No por mucho, 1,4 a 1, 1,4 valores a la baja por cada valor que sube, pero como podemos ver, hoy sí que no va la subida con amplitud y está muy circunscrita a los 7 magníficos que están ayudando. Y si no, vean, empezamos por Tesla. Tesla ahora está aflojando, pero ha llegado a subir un 2,5% durante la sesión después de una subida de recomendación por parte de Evercore. Meta sube un 1,06% de nuevo en zona de máximos después de que Goldman Sachs le haya subido el precio objetivo de 555 a 636, bastante por arriba de donde está ahora. Y sobre todo, ojo, envidia. Ojo, envidia, primero por la subida, que con la ponderación que tiene sobre el SP500 y el Nasdaq es decisivo totalmente. Está subiendo un 3%, luego él solo aporta un 0,20% de lo que está subiendo el SP500 y el Nasdaq. Es decir, prácticamente la mitad. La mitad ya corresponde solamente a envidia. Si no, porque además, ojo, porque estaría superando resistencias importantes. Cuidado, porque estaría rompiendo ese lateral. Está intentando romperlo, no está confirmado, pero está a punto. Si lo rompe, puede tener un potencial alcista bastante importante y muchos bancos de inversión que le están subiendo el precio objetivo a 150, por aquí arriba. Hoy, por ejemplo, Goldman Sachs le ha subido el precio objetivo a 150 y Wells Fargo ha publicado un análisis sobre envidia también muy positivo. Estas dos recomendaciones de grandes bancos están haciendo que el gigante de la inteligencia artificial esté muy fuerte y también está causando que el sector de semiconductores al completo esté muy alcista y, de hecho, se esté moviendo en máximos de los dos últimos meses. Este sector de semiconductores. En cambio, ya fuera de los siete magníficos, está perjudicando al Dow Jones porque está cayendo Caterpillar, que está bajando un 3% después de una recomendación de Morgan Stanley a infraponderar. Este valor no hace mucho en el S&P 500 y en el Nasdaq, pero sí en el Dow Jones, como saben, fabricante de maquinaria y, además, un valor bastante sensible a lo que pasa en los países emergentes y en China también. Hay que estar atentos durante la semana a las publicaciones de resultados porque vamos a tener 41 publicaciones de empresas del S&P 500 durante los próximos cuatro días. A destacar igualmente que el petróleo baja 1,60% hasta 74,35. Yo creo que se sigue menospreciando la capacidad de liarse que puede tener la situación en Oriente Medio, pero bueno. El caso es que hoy la OPEP ha bajado la previsión de demanda global de petróleo para lo que queda de año de 2,03 millones a 1,93. Y esto le está perjudicando bastante. El oro, por su parte, está corrigiendo un 0,43% hasta 2,664. Si vemos su gráfico diario, pues podemos ver que se ha apoyado de una manera excelente en las bandas de mogalef inferiores. Estos niveles ya saben que son muy importantes siempre. A corto plazo te pueden guiar muy bien el mercado. Fíjense, por ejemplo, aquí cuantos hacen grandes son muy fiables. La de veces que se tuvo que parar en la banda superior y cuando rompió, como salió con una bala hacia arriba. Ahora está actuando de soporte por encima de la zona 2,700 quizá podría irse a romper el 2,760. Los bancos centrales de países emergentes siguen reportando. No siempre reportan. A veces hay que verlo en los mercados OTC, pero se sabe que están comprando a mansalva. Siguen comprando muy fuertemente oro. Bien, vamos a terminar con la situación técnica en el SP500 futuro de diciembre. Si miramos el gráfico diario, lo que tenemos es subida libre. Aquí ya no hay resistencia que valga. La banda de mogalef ni siquiera se ha cerrado. Y la resistencia está aquí, en el nivel psicológico 6.000. Como han visto históricamente, lo normal es que el futuro llegue antes y que el spot a lo mejor no se llegue a acercar. Vamos a estar atentos a ese nivel redondo. Es un futuro tremendamente negociado. Y el hecho de llegar a ese nivel o a las cercanías podría provocar bastantes tomas de beneficio. En el momento aún le queda recorrido. La tendencia es totalmente arcista y no hay que ir contra tendencia. La zona de soportes, pues a la altura del Kiyun, por ejemplo, en 5.774. Tengan en cuenta que el nivel a partir del cual pasaría a gama negativa, es decir, el mercado volvería a ser muy reactivo. Ahora ya saben que el mercado va bastante lento porque los dealers están comprando en las caídas y vendiendo en las subidas para ajustar sus coberturas. El nivel donde pasaría a gama negativa lo tenemos en 5.750. Por debajo de 5.750 todo se complicaría y los dealers empezarían a perseguir los movimientos, es decir, a vender en las caídas y a comprar en las subidas. Mientras no sea así, pues estamos viendo un mercado arcista típico que se mueve relativamente lento, sin grandes sustos. Y ahí está. La clave, lo decía esta mañana, mosqueante que el viernes tenemos vencimiento de opciones. Ahí se va a abrir la ventana de volatilidad. Si no lo hacen caer tras el vencimiento, es decir, tras la apertura del viernes, ya difícilmente lo harán caer el resto del mes. Pero si quieren hacerlo caer, ahí tendrían una oportunidad, al menos durante 48 horas hasta que el vencimiento se vuelva a reconstituir. Y eso suele ser pues hacia media sesión del martes más o menos. Nos vamos a dar un vistazo al gráfico de 4 horas. Y en este gráfico de 4 horas pues vemos lo mismo, que estamos en subida libre, que la única resistencia ya que hay por ahí arriba es el 6.000, porque es un número psicológico, y la primera zona de soporte pues la veo bastante clara, un poquito por debajo del Kiyun, en el entorno del 5.830 aproximadamente. Antes se encontraría con la banda inferior de Mogalev en 5.850. Yo no quiero ser pesado, pero como saben, ya les estuve diciendo bastantes días que yo cada vez estoy más contento de haber suprimido el horario nocturno de estos gráficos, de horas y de 4 horas y de todas estas cosas, porque me salen unos gráficos mucho más fiables al quitar esas horas muertas durante la noche. Pero no quiero ponerles el gráfico que uso yo porque les mareo, porque todos ustedes tienen este. Vamos a ver el que yo veo. Bueno, tampoco es que sea un cambio drástico, pero como ven, pues se han quitado muchas velas de en medio, el gráfico está más limpio, tiene menos marraneo, aunque no obstante el análisis pues es el mismo, seguimos teniendo subida libre, técnicamente hablando, está en subida libre, podía llegar hasta 6.000 perfectamente, y por la parte de abajo pues le vamos a poner el soporte aquí en 5.845, como ven, aquí hay señales activas de compra desde bastante más abajo, o por aquí en la zona 60 o una cosa así. Yo veo mejor el gráfico de esta manera, ya no les digo nada, si paso al gráfico de una hora, que ahí ya se aprecia muchísimo más, el haber quitado todo el marraneo de todas las velas durante la noche, miren qué señal de compra más buena pues nos dio por aquí, en 5.800, está muy limpito al quitarle las velas y todo se ve pues más claro. Cada uno tiene sus gustos y sus manías, pero me gusta exponerle las mías por si a alguien le pudiera interesar. Tienen todos los datos, si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues algo que haya mucho movimiento de aquí al cierre, que no tiene pinta, pues nos vemos mañana en la apertura sobre las 8 y media hora española, 2 y media de la madrugada hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí, les deseo que pasen una buena tarde y una buena noche. Hasta pronto, gracias.